El Rey del Mundo es una fabulosa novela que narra la historia de un pueblo oprimido y castigado por un injusto e intolerante rey, mientras que su agobiada población utilizaba como principal arma la resistencia a través de la poesía escrita en grafitis. Ella es Sofía Alejandra Maldonado, representante de la Unidad Educativa Fiscomisional Calazans, quien obtuvo el primer lugar en el concurso de libro leído segunda categoría que se cumplió en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes en el marco de la Semana del Estudiante en homenaje a Benjamín Carrión Mora. Entonación, fluidez, claridad, expresión corporal, dominio escénico, creatividad en la presentación, mensaje del libro fueron algunos de los aspectos que el jurado calificador evaluó a los estudiantes participantes. La Emancipada, se trata de una chica llamada Rosaura, quien es hogareña y un carácter entre tímido y modesto. Su padre le tenía a ver o hacer cosas que según él solo era para hombres, por eso vivía culpándole a su madre por el carácter liberal de Rosaura. Pues aquella familia esconde un secreto que la mantiene huyendo por varias generaciones. Una familia que utiliza un nombre falso para ocultar su identidad verdadera. La Amparita, famoso cuatrero del río Yaguachi, mujeriego por excelencia, llega a Guayaquil huyendo de la policía rural y dejando a su querida Candelaria una hembra del campo. Atahualpa, una niña dorada, Don Quijote de la Mancha, fueron algunas de las obras literarias de reconocidos escritores lojanos que presentaron. Estudiantes de 23 planteles educativos de la ciudad, así como de las parroquias rurales de Taquil, Santiago, San Pedro de Vilcabamba y San Lucas participaron en el concurso de libro leído. Todos podemos demostrar nuestros talentos, nuestras capacidades de lo que podemos hacer y representar a nuestro colegio con mucho orgullo y con mucho honor. Es una muy buena organización ya que nos incluyeron también a las parroquias rurales y nos incentivan, en esta inclusión nos incentivan a mostrar nuestros talentos y a prepararnos y mostrar que en las parroquias también hay mucho talento igual que en la ciudad. La iniciativa de seguir adelante, de tenerlas, de que todos podemos, todos podemos coger un libro y saber lo que tiene oculto aquello y para poder aprender más de todo lo que no sabemos aún. Padres de familia y docentes consideran que este concurso promueve a los estudiantes el hábito de la lectura, así como también la reflexión creativa y crítica. Este programa es muy importante por cuanto el alumno despierta el interés en la lectura. En segundo lugar, el alumno pierde el miedo de intervenir dentro de la sociedad. Es muy interesante para que los estudiantes puedan demostrar las destrezas de lo que es el lenguaje hablado. Es muy buena porque mediante ellos también permite que los libros sean muy buenos guías en su vida diaria y también ellos permite también desenvolverse como personas con más valores dentro de esta sociedad que realmente carece mucho de valores hoy en día. La estudiante Cruzcaya Huellas, de la Unidad Educativa Bilingüe Manuel J. Macas Minga, de la Parroquia San Lucas, obtuvo el segundo lugar. María Ángel Galdemán Villamagua, estudiante del Colegio Antonio Peña Selly, se hizo acreedora al tercer lugar. Mientras que los estudiantes Rosa Luarte Medina, del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, y María Ángeles Río Frío, de la Unidad Educativa Guillermo Herrera, de la Parroquia Taquil, recibieron menciones de honor.